Estamos en La Vega, ustedes saben, camino para Tenares, estamos bacanos, pero estamos en la capital, estamos trabajando, estamos para atrás, we back, vamos a hacer la diligencia que es, venimos con todo, con podcast, con vainas digitales, que es lo que yo y hay, tú sabes que es lo que, estamos activos, TV Goons, los tigres míos, activos, en los minas, en todos lados, pero estamos trabajando, estamos haciendo la diligencia. Que es ver en la entrevista mía con Santiago Matías, un sin censura, en a los fucker radio, y un sin censura, que viene a romper mi gente, que no se digan más, llévatelo. Tú sabes todo, llévatelo. ¡Yay!